Hoy vamos a poner a prueba a los mecánicos, a los mecánicos competentes, a los mecánicos honestos y a los mecánicos que de repente tratan de engañarnos, ¿no? Correcto. ¿Qué falla le vamos a provocar a este vehículo? Vamos a reemplazar un fusible quemado. Lo tenemos aquí, está bueno. Perfecto. Y vamos a poner uno... Y reemplazamos uno... Que está con desperfecto. Con desperfecto, cierto. En estas condiciones el auto no parte. ¿Ese fusible está vinculado a qué cosa? Está vinculado a el encendido por chispas del motor. Enciende. Perfecto, Pablo. ¿Y cuánto debería demorar en descubrir esta pana? A lo más de 10 minutos podría tener la falla solucionada. Esa es la opinión de nuestro experto, que es Pablo Varas, docente del Instituto de Formación Técnica ELC. Vamos a ver qué pasa entonces, si están capacitados o no estos mecánicos, ¿ya? Ya, señores, se está terminando el año y queremos premiar a los técnicos honestos. Hoy, tres serán los candidatos. Rodrigo González. Santiago Saldaña. Y Guillermo Rodríguez. Que comience el desfile. El primero en esta pasarela de la honestidad de Santiago Saldaña. Dice a reparar todo tipo de vehículos. Vamos a ver si hace todo, don Pablo. Esperemos que sí. ¿Qué le pasó? Este, no funciona. Los seguidores lo hacen prender y no funciona. Algo me dijo mi hijo de los fusibles, algo. Pero no prende. ¿De cuándo está así con el problema? No, hace días que vine fañando. Ya. Pero ahora ya, ayer ya no lo fueron prender. Justamente sigue buscando algún conector suelto. Igual estuvo viendo la computadora. Ahora va a llegar un mecánico, supuestamente, que se llama Rodrigo González. Aunque curiosamente, en su aviso por internet, puso que se llamaba Fernando. Vamos a ver. Eso es muy extraño. Pero lo importante ahora es que esté capacitado para solucionar el problema. ¿Usted viene a ver la camioneta? Sí, Rodrigo González. Yo, con mucho gusto. Igualmente, ¿qué le pasó? Sí, mi hijo lo usó y después lo fui a ocupar yo y no enciende. A ver. Aquí está viendo el... Está haciendo el... Ah, ya, ¿se subió? Claro. Está llegando a pegar la chapa, ¿eh? Mire. ¿Cuál es la chapa? Esto para cortar. Ya, ¿y eso qué es? Mire, si esto... Esto yo al final así, se debería devolver la chapa. A ver, queda pegada, ¿eh? Está llegando a pegar la chapa, dice. Eso no es efectivo, ¿no? Eh, no. Ahí está llegando un mecánico que se llama Guillermo Rodríguez. Él dice que repara todo tipo de auto y tiene un aviso en las páginas amarillas. Entonces, esperamos que este hombre que cobra 35 mil pesos por visita a domicilio, que es una cifra nosotros consideramos un poquito elevada, se justifiquen. Mire, es de mi hijo y hace días que le viene fallando algo y la dejó ayer ahí y ya no prende. Hace contacto y no prende. Como que no tiene el perfil de un mecánico... Bueno, viene con camisa, bien presentado. Volvemos con Santiago Saldaña, quien todavía no encuentra la falla y que sospechamos no saldrá con alguna explicación extraña. ¿Cómo? ¿No tiene aceite? ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Mire, el nivel del aceite tiene que llegar a este punto. Ajá. ¿Ya? Ahí está el mínimo y el máximo. Ya. ¿Por qué está viendo el aceite? Él puede pensar que a lo mejor por la falta de aceite se puede haber fundido. Claro, podría haber pensado que tiene un problema de funcionamiento del motor, ¿cierto? ¿Y si no tiene aceite y no parte? Mucho vale que sea buena de las causales. ¿Una de las causales? Eso es falso, no puede ser. La falta de aceite podría provocar que se funda el motor, pero no quiere... O que sobrecaliente, pero no que no parta. Exacto, podría tener otro tipo de falla. Dejamos a Santiago Saldaña, que no anda ni cerca de encontrar la falla, para volver con Rodrigo González, quien dice haber encontrado la falla. La chapa no está funcionando bien. Entonces, con ese juego puede ser que no nos esté llegando chispa. Igual está haciendo una inspección visual. Pero él se jacta en su aviso de que venía con un instrumental. Vamos a ver si lo emplea. Señora, dígale, tengo que hacer cosas en la cocina y vuelvo en un ratito, ¿ya? Ya voy a ver la olla que tengo puesta, ¿ya? Dejó la ya puesta, ¿no? Sí, está puesta. Está viendo, parece, los fusibles. Exacto, y con una lámpara de prueba, claro. ¿Con una lámpara? Es una lámpara de prueba, ¿cierto? Y está inspeccionando, pero vamos a ver si lo encuentra. O sea, va por buen camino. Claro, por lo menos la inspección visual, hizo una inspección visual. ¿Ahí descubrió? Parece que lo descubrió, ¿no? O sea, se nota que es un tipo experimentado. Claro, por lo menos siguió una secuencia. Y ahora lo va a cerrar. Él parece que solucionó el problema. Al parecer. Vamos a ver si lo hacen dar. Rodrigo González se está acercando a nuestra polera de fino algodón, pero todavía no hace partir la camioneta. Ya veremos cómo le va. Mientras, observemos a Guillermo Rodríguez, un mecánico un tanto atípico. ¿Va a revisar fusibles? Va a revisar fusibles inmediatamente. Eso es un buen indicio, ¿no? Lógicamente es lo que esperábamos, ¿cierto? Tratar de que hagan las buenas prácticas en terreno de forma rápida. ¿Qué son esos? Fusibles. Ah, fusibles. Estos son los famosos fusibles de protección. ¿Y para qué sirve eso? Se abren, se activan cuando hay un cortocircuito en el vehículo, para que no se genere, para que el vehículo no se incendie, por ejemplo. Eso es correcto. Vamos bien. ¿Habría que comprar aceite? ¿Habría que comprar aceite? Para echarle, claro. Ya déjelo nomás, señora María. Ya, pues ya vengo en un ratito más, ya revíselo nomás. A ver qué más le ve. Como este señor anda un poco perdido, una integrante de nuestro equipo lo llamará haciéndose pasar por la hija de la dueña de casa, para darle algunas pistas a este mecánico sobre la falla. Ahí está la martita, se la pasa. Mire, yo vine acá y el vehículo primero que nos está marcando niveles de aceite. Pero yo le he puesto aceite. ¿Cuánto? Hace como unos 20 días. Pero eso puede ser el problema del auto. Uno de los factores puede ser eso. Y lo otro que tiene es que hay muchas huellas de roedores en la parte exterior del vehículo, en la parte del motor. ¿Cómo roedores? ¿Me estás diciendo que es un ratón? Sí, se se mete en ratón en los vehículos, pues. No. Aunque usted no lo crea. Ya, pero ¿qué puede hacer un ratón adentro del motor? Sí, gómez los cables. Sí, gómez los cables. ¿Y no será algún tema como eléctrico? No, eléctrico no es. No es, ¿por qué está tan seguro? Cuando marcan un nivel más bajo de lo normal en algún aspecto, sobre todo en los líquidos, tienden a detenerse. Este señor dice que pueden ser roedores que comieron algún cable, que eventualmente podría ser, pero él no ha encontrado ninguna huella. Claro, solamente hizo la impresión visual, pero no encontró algo suelto, tampoco encontró cables mordidos, ¿cierto? Tampoco. Mira, ahí trajo un tester o no. Un rodador de lujo o un buscapolo. Con eso podría determinar si es tan bueno o lo fusible o malo. Exacto. Parece que no es tanto sudo y atendió la pista que le habitó nuestra entrevista. Claro, porque uno tiene que conversar con el cliente, ¿cierto? Y él, al técnico le entrega mucha información. Chuta, quisimos ayudar a don Santiago Saldaña dándole una pista sobre la falla y nos salió con el pastel de que los ratones podrían ser los responsables de la avería. Mientras vemos si se puede hacer partir la camioneta, veamos a Rodrigo González, otro que anda muy perdido. Va a hacerlo andar y lo hizo andar, ¿o no? No, Pablo le cuento que, bueno, la idea es que si este señor efectivamente repara el auto y cobra el precio justo, se va a ganar este jockey y esta polera. Hasta el momento no sabemos, vamos, todavía usted nos va a dar todas las indicaciones para ver si realmente se lo merece o no se lo merece, ¿ya?